El círculo muy hambriento, escrito por señorita Taylor. Un día había un círculo muy hambriento. Estaba tan hambriento que comió un cuadrado verde. Luego comió dos triángulos amarillos. Después comió tres corazones rojos. También comió cuatro rectángulos anaranjados. Finalmente comió cinco trapezoides morados. ¿Cuántas formas comió? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. El círculo había comido quince formas. De repente tenía mucho sueño. Se durmió por un rato. Y se despertó un óvalo grande. El fin.